hola bienvenidos a soluciones android gracias por estar con nosotros ayudando suscribiéndote a nuestro canal y así seguimos día con día creando más vídeos para ti hoy tenemos el nokia c20 te vamos a enseñar a que hagas un screenshot una captura de pantalla de una imagen página de internet vídeo fotografía chat cualquier cosa que tú quieras capturar de lo que está viendo tu pantalla lo que estás viendo en tu pantalla del lado derecho tenemos el botón de encendido apagado y el botón de volumen abajo presionaremos al mismo tiempo ambos botones volumen abajo y encendido por dos segundos en la pantalla que nosotros deseamos capturar y date cuenta que aquí hace el screenshot y nos aparece la imagen ya puedes editarla recortarla enviarla modificarla eliminarla lo que sea que tú quieras realizar entonces recuerda volumen abajo y encendido al mismo tiempo presionamos por dos segundos eso hace nuestro screenshot y listo así de fácil rápido y sencillo esperamos que este vídeo te sirva compártelo con alguien más compártelo en tus redes regálanos un like suscríbete déjanos comentario checa en la descripción encontrarás más tips trucos configuraciones para el nokia c20 cuídate te saludamos en el siguiente vídeo